con el tema salarial y el empleo registrado. Sí, se han abordado todos los temas que se han pendido en la nota oportunamente. Se ha hecho un raconto de cómo viene avanzando el Estado junto con los gremios. Han pedido mayor celeridad en determinados puntos, en cumplimientos concretos y reales en algunos aspectos parciales del acta, en otros aspectos totales. Y se ha planteado también el pedido de política salarial en requerimiento que ha formulado la intersindical de avanzar con un 40% de recomposición y demás respecto a pedidos concretos de asignaciones familiares. En respuesta y la mesa de trabajo se ha coordinado que hoy la provincia se encuentra en una situación que no está ajena a la situación del país, no está ajena a la economía real y cómo se está desenvolviendo la economía del país. Vemos por un lado que se está trabajando arduamente en el gobierno nacional para poder llevar adelante que las variables económicas sigan creciendo y se siga fortaleciendo el modelo. Hay una batalla muy grande que se está llevando adelante por parte de la Argentina que va a ser eventualmente un hito porque es una batalla que no se ha llevado a ningún otro foro internacional que debemos acompañar. Que el resultado de esa batalla tiene un claro impacto en las cuentas provinciales, en la recaudación, en la confianza del país que no podemos dejar de lado. Y cómo es el circuito económico. Si la economía se ve fortalecida en el segundo semestre, podemos tener una expectativa de crecimiento, todos vamos a estar con mejor predisposición y mayores ansias para afrontar las posibilidades de desarrollo provincial. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que la economía provincial y nacional está pujando y manteniéndose fuertemente y haciendo todo lo posible para mantener la fuente de empleo. Cuando vemos que en una fábrica se producen suspensiones temporales es porque se está trabajando fuertemente y se lanza un plan para generar el consumo de autos para que eso no suceda. ¿Qué pasa en la provincia? Que si nosotros hoy no hubiésemos ingresado al convenio de desendeudamiento firmado por la Nación, no podríamos estar haciendo frente a los salarios normales y habituales, independientemente del pedido de aumento del sector gremiario del trabajador. No obstante, todo eso hemos logrado, como una de las pocas provincias del país, llevar adelante el 28.1% en el primer semestre del año. Tenemos el salario familiar de mayor valor en la región NOA y pensamos seguir manteniendo y recomponiéndolo y hacemos todos los esfuerzos para poder atender los sueldos, sino también prestar los servicios. En ese sentido, requerimos razonabilidad, no del lado de pedido solamente, sino del lado de la discusión y llevar adelante las posibilidades reales de recomposición salarial, una recomposición salarial superior a un 28% en el caso del piso salarial, con un crecimiento más allá de lo que tienen en otras provincias. Y entendemos que en el trabajo y en la vocación de ir acordando distintos procesos, podemos llevar adelante la relación entre el gobierno y el sector gremiario.